Te invitamos a conversar sobre cómo podemos seguir avanzando juntos en la ruta de la sostenibilidad. Porque más importante que ganar el año es aprender. Más importante que los resultados es la forma en que los alcanzamos. Comprometidos con el desarrollo armónico de la sociedad y trabajando para hacerlo mejor todos los días.